vamos a comer ahora está prohibido sin agarrar esto se llama luga guante opa mis dedos que gustoso un poquito de esto un poquitito de esto ustedes saben que yo gosto mucho de la cebola miren todos los manjares que hay aquí esto es Miriam para Shalom un poquito más para darle un buen beso a la Shalom un buen beso a Miriam un lixo por aquí eso un brocolito sabe cuánto costa aquí la comida 65 reais un prato llegaría a ser como 50 soles un prato ahora van a olhar Miriam ya está pronto y este poquito ahora van a olhar el precio vamos directo a los vamos directo a los francos una cremita por aquí aquí opa bueno pronto arroz integral todo preciso todos los días como arroz sabes que es lo malo no este era para que lo dejen sin óleo bueno este es peixe mira que rico vamos a comer peixe gente hoy día vamos a comer peixe carne ya como todos los días aquí en Brasil hoy día voy a comer más peixe vamos a comer más peixe vamos a comer más peixe vamos a comer más peixe estamos en el mejor restaurante de esta ciudad vamos a comer más peixe que más peixe degustare degustare obrigado este que peixe es opa tambaqui gosto muito tambaqui todos los días como carne no precisa más vamos un poquito de bayonese espero que tenga espero que tenga un poco de alio opa opa lo que no tiene que faltar la gente su ají su ajícito 4 minutos disculpen les está gustando a ustedes les está gustando esto que será vamos a pesquisar a ver voy a preguntar primero hermano esto que cosa es que cosa es esto polenta polenta no obrigado obrigado mocita el mejor churrasquero de la ciudad si estamos juntos estamos juntos dios mío por los amigos gracias mi corazón chau amiguita ahí está los mejores de acá de brasil si estamos juntos si peruano primer brasileiro que fala de frente peruano todos falan boliviano venezolano por los mejores de acá vamos a ver aquí hola todo bien estoy feliz ahí está bien 50 reales 50 reales está feliz conmigo 50 reales el kilo hoy no estará errado la computadora el robot no estará errado porque él me falou que estaba estaba doente tenía coronavirus falou que sacaba era 20 sacó 50 mucho obrigado mi hermano querido ya tengo ahí obrigado mejor restaurante vale la pena gente algo con mucha decencia opa Miria vos se si come gostoso y cuando se come chalón cuando se come se bebe agua no miren aquí la bebé estaba durmiendo estaba asistiendo y miren dejemos aquí para que ella pueda vamos a comer gente pai pai de amor de misericordia muy tu obrigado porque tú no nos dejas de fome ayuda a los que no tienen los que están con coronavirus los que están en la pobreza lo que pasa en miseria mi deus ayuda a los pai de la misma manera que nos ingresa a nosotros mi deus ayuda a esa gente que precisa pai pai de amor amén